Y van a ver la sorpresita que les tienen, es súper chévere. Y también queremos que nos llamen y nos escriban acá, obvio, línea gratuita a nivel nacional 018000 518282 o en Medellín 4484142. Y a nuestro celular para que nos escriban porque el tema de hoy va a estar tan lindo, tan bonito. Gente al servicio de los hermanitos menores como los llamaba Francisco de Asís, hermano perro, hermano gato, hermano lobo, hermana águila, hermano sol, hermana luna. Él trataba a todos los seres vivos como parte de la naturaleza, somos parte de nosotros, no dueños. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración antes de empezar? Y les doy el celular 305-316-6560 para que nos escriban y aprovechen que pueden surgir. Bueno, hay una oración de Santa Teresa de Jesús muy bella que empieza diciendo nada te turbe. Y me puse a investigar sobre el inicio de esta oración de Santa Teresa de Jesús. Y en Juan 14, versículo 1, Jesús le dice antes de la pasión a los discípulos que estaban pues muy perturbados, ¿cierto? Les dice, me está sonando aquí el teléfono, les dice que nada turbe vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. Y Santa Teresa de Jesús ya por allá en el siglo XVI, mil quinientos y pico, escribe esto tan bello. Escuchen esto que nos da tanta paz y tanta seguridad. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Ay, divina. ¿Cierto que es hermosa? Me encanta. A mí me encanta. Toma una foto porfa al pantallazo y me la mandas al WhatsApp. Claro que sí, claro que sí. Ay, divina, divina. Divina esa oración. Además, son hermosas y hermosos. Ahorita uno los ve y uno dice, ay, qué ternura. Son invitados de cuatro patas y de dos también. Sí, 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 vamos a tener aquí unos personajes muy especiales, qué rico pues invitarlos, que vengan, que sigan, que nos acompañen. Es una fundación porque en nuestra ciudad aquí en Medellín, para quienes nos están viendo en otras partes del mundo, que nos siguen muchísimo en México, en España, en Rusia, en todas partes, pues acá hay muchos animalitos en la calle abandonados. Bienvenida. Y este grupo de mujeres. Hola, chiquita. Que además son jovencitas. Ay, ¿esto cómo se llama? Rescatan estos perros. Doge. Bienvenidas. Porque es un salchicha y lo bautizaron Doge. Doge. Qué bien. Muy bien. Ay, qué lindo. Bueno, siéntate tú por favor por aquí, Ana. Aquí. ¿Cómo estás? Bienvenidas. Ana, ¿y cómo se llama tu compañero, tu amigo de cuatro patas? Ella se llama Abby. 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 ¿Es Abby de Abigail o de qué? De Abigail, sí. Así. Así, ¿verdad? Y yo no sé por qué me salió, porque Abigail no es tan normal. No. No es tan normal. Ahora les contaremos un poquito de la historia de Abby. Ay, me encanta. Ella tiene una historia muy especial. Qué energía tan bonita. Son como mansitos, son como tiernos. Ella es muy tierna, ella fue uno de los primeros rescates de nosotros cuando entramos a trabajar en eso. Porque ya les comenté a nuestros televidentes, que son parte de todo este programa, obvio, importantísimo, que ustedes siendo tan jovencitas, porque tienen 21 y 22 años, imagínense, sardinitas, ya están al frente de una labor tan bonita, de una labor social, que es ayudar a los perros que están abandonados en las calles, ¿cierto? Fundación del Animal Desamparado, así se llama. Sí, señora. La sigla es? Directo al grano. Fuande. 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 Fundación Animal Desamparado. Fuande. Fuande. ¿Y cómo es la historia de Abigail de Abby? Bueno, cuando entramos a trabajar pues en esta fundación, nosotros entramos a trabajar directamente con el albergue del municipio. Allá pues las perritas mantenían un poquito encerradas, ¿cierto? Y Abby era una perrita que era libre. Ella era libre dentro del albergue, o sea, ella era fuera del albergue. Es que acá van a estar escuchando, es que se me, a mí, este color, entonces se le pega a uno todos los perritos. Claro, claro. Claro, sí. Oye, pero mira a Docker tan juicioso, ¿eh? Docker es el hermano de Abby. ¿Qué? ¿Son hermanos? Son hermanitos. Hermanastros. Hermanastros. Ok, bueno, pero no, perdón, te interrumpimos, entonces. No, 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 tranquilos. La historia de Abby es que ella era una perrita libre, o sea, ella estaba en el albergue pero no estaba encerrada. Lo que sucede con ella es que la tuvimos que encerrar, o más bien pues los encargados del albergue la tuvieron que encerrar porque comenzó a comer cachín, así, a hacerle daños a los vecinos. Entonces a Abby la tuvieron que encerrar y el estrés le empezó a tumbar todo el pelaje y ella se empezó a poner impresionante. Impresionante, o sea, no se alcanzan a imaginar, no tenía pelito, la naricera. ¿No tienes fotos de eso? Sí, claro. Y las tenemos, las tienen ahí. Qué rico poderlo mostrar Estefanía que nuestra voz de acá de la conciencia en el programa tiene todos esos videos. Además ella también participa. Estefanía está en todo. Es un grupo de personas muy jóvenes y amorosas. A mí me encanta porque son tan sensibles con los animalitos, con los hermanitos, como los llamaba Francisco de Asis. Veamos el video entonces, a ver. Esta es Abby. Hoy es 24 de febrero del 2018. No se quiere mover. Muy tímida. Muy peladita. Y vamos a recuperarla, ¿cierto? A mí vamos. ¿Cierto, princesa? Vamos. Y veanla, ella se estaba mirando ahí. Con ese pelo brillante. Yo vivo como que se... Hasta la mirada se ve como alegre, mira como vivaz. 24 de febrero, desde el 24 de febrero. De este año. Sí, desde este año. Mira cómo está de bonita. Empezamos con estos protagonistas de hoy, de Cuatro Patas, y con estas amigas, también protagonistas de dos, y sobre todo con un alma tan grande, mostrándolos para entender un poco la naturaleza de este programa de hoy, la razón de ser de la belleza del servicio. Porque necesitamos personas comprometidas, que de alguna manera ayudemos y lo más importante que queramos tener en adopción estos animalitos tan brillos. Paula, ¿cómo fue que nació esta fundación? Contanos un poco de ese origen. Bueno, la fundación, digamos que ya existía previamente un intento, ¿cierto? De la fundación. En San Vicente, Ferrer. En San Vicente. Municipio del Oriente. Yo lo conocí por parte de Ana, ¿cierto? Porque Ana, tú eres la presidente y tú eres... Paula es la... Ana eres tú, ¿cierto? La presidente de... Y prima de Paula. Y prima, por eso es un hermano... Ah, bueno, ok. Y tú eres la vicepresidente. Sí. Dos primas están... ¿Por qué eso en la familia está? Sí, sí. Toda la familia, todos desde... Todos son fondos, todos tenemos nuestros animales. Si hacemos la cuenta de todos los animales que hay en la familia, hay un albergue gigantísimo. Por ejemplo, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo seis perros y cuatro gatos. ¿Y Paula? Tengo nueve gatos y dos perros. Ajá. Y vea, la mamá está por allí sonriendo, la mamá de Paula, la tía de Ana. ¿Y la mamá cuántos animales tiene? ¿Cuántos perros gatos? Los mismos, queridos. Los mismos, ok. Yo iba a decir yo. Son diez gatos. Ah, diez gatos. Son diez gatos. Son diez gatos. Entonces, existía el albergue en San Vicente Ferrer y a partir de entonces, ¿qué pasó? El albergue existe hace aproximadamente cinco años. Siempre se ha tratado de constituir como un grupo que trabaje por los animales en el municipio, pero nunca habían logrado constituirlo de una buena manera. Siempre como que existían sus diferencias, ¿cierto? El grupo trabajaba por algunas cosas, se dividía. Pero en noviembre del año pasado, un grupo de jóvenes, todo comenzó por una jornada de esterilización a la que yo fui a ayudarles a ellos a coger los perritos de la calle, a esterilizar. Y decidimos ir cogiendo gente joven para que armara el grupo y a raíz de eso comenzó este nuevo grupo que se llama Fande. Y todos hemos trabajado de la mano impresionante. O sea, tenemos hasta una niña de once años que es mejor dicho, es la que hace todo. ¿De verdad? Una niña de dos. Ella es familiar mía también. Sofía. Esto es como, están muy en familia. Sí. Sofía, ella es, mejor dicho, ya hay un gato suelto, un perro suelto que ve que lo están persiguiendo y ahí mismo escribe al grupo, hay un perrito abandonado, lo voy a coger, yo le voy a jugar de paso, muchachos, tal cosa. Ella ha hecho donaciones de cuidadoso, ha hecho donaciones de muchas cosas, incluso ha cuidado a animalitos de la calle antes de estar en nuestro grupo y con las amiguitas de la misma edad han recogido el dinero para esterilizar. Porque nosotros, esa es la misión de nosotros, esterilizar es lo más importante. Esterilizar es para que no siga habiendo tantos perritos callejeros, pero esos perritos esterilizados los llenan ustedes de amor. Exactamente. ¿Cómo puede uno, cómo hace uno para tener tantos animalitos en la casa de uno? Pues, mucho amor, mucho amor. Y paciencia. Y un espacio adecuado también. Claro, sí, un espacio adecuado. ¿Tú vives dónde? En San Vicente y yo vivo en el pueblo, pero mi casa tiene pues su patio. Su patio, o solar como llamamos. Su patio, grandísimo, sí. Bueno, continuando con esa historia tan bella, ¿qué sentimiento tuviste tú, Paula, cuando llegaste por primera vez al albergue? Bueno, yo conocí el albergue pues obviamente a través de Ana. Digamos que nosotras dos antes de estar en el albergue y todo ya trabajamos en pro de los animales. Yo más que todo pues con gatos, siempre los recojo, los curo y les busco un nuevo hogar y han alimentado a los pueblos callejeros. Se ha empacado con un moral de cuido y alimentar a todos de la calle. Sí, había muchos en San Vicente. Hay muchos porque lastimosamente digamos que es un pueblo que queda en una vía que va hacia Concepción y Alejandría. Concepción y Alejandría. Entonces la gente digamos que los abandona mucho en esa zona. A mí me parece tan triste que uno decida tener un animalito porque el animalito se va volviendo parte de la familia de uno. Ustedes dicen, yo soy mamá de diez gatos, yo soy mamá de seis perros y dejarlos abandonados me parece, uy, un acto de crueldad o no. Ya notaste que Dogger está más elegante que yo, mira la corbata. ¡Ay, divino! Lo había visto. Muy charro, se ve muy bonito, se ve. Mira, con la corbata. Y esa corbata está bonita para yo ponerme en la gran noche. Ah, se la prestamos. Bueno, siempre te han gustado los animales, pero ¿en qué situación estaban cuando llegaste que te movió? Cuando llegué, digamos que el albergue es provisional, ¿cierto? Un albergue nunca va a ser una solución definitiva y digamos que de pronto en ese momento no estaba tan adaptado a las condiciones de los animales. Pues porque hay que mirar que también somos un pueblo, no es tan fácil, la gente no está tan consciente sobre la situación y cuando yo llegué encontré a Abby en esas condiciones y me partió el corazón porque son cosas que uno pues no, no está preparado, ¿cierto? No quiere ver porque uno se vuelve muy sensible en ese tema. Es un animalito sufriendo. Sí, claro. Además yo creo que ustedes llegan a un punto donde ven un animalito con solo verlo a los ojos y dicen, está sufriendo, ¿cierto? Sí, claro, sí. Porque ahorita el video de Abby me impactó. Hay unas fotos de Abby, entonces ella me invitó a uno de los baños que se hacían para bañarlos a todos los perritos y me encontré con la perrita pues muy... Muy débil ahí. Muy débil. Muy insegura. Muy insegura sobre todo, ya está cambiada. Muchas enfermedades de la piel. Ahí está con la mejor amiga Nala. Sí. Ahí está con Dogger que es el hermanito. Y Dogger sí es como de raza, ¿cierto? Sí, ese también digamos que... ¿Estaba abandonado? ¿También es Callejerito? No, ese digamos que se lo adoptamos a otra persona. Ah, bueno. Es un pasado. Pero también fue otro rescate. Sí, también fue algo así como otro rescate. Pero bueno, está bien, si uno tiene un perro y uno se da cuenta que definitivamente no soy animal perruno y uno tiene a quién entregárselo, está bien, pero no abandonar. Es mejor buscar esa solución definitivamente. Y hay gente, hay gente. O si tú por ejemplo vas a un albergue y adoptas, digamos que tienes algún inconveniente, lo primero que debes hacer es comunicarte con el albergue porque mucha gente, no sé, le da pena y entonces prefieren abandonarlo o regalarlo por su lado. Entonces sería mejor como que se comunicar. Bueno, pues ahí los dejamos con esta inquietud. Vamos a un corte comercial. Los dejamos con esta hermosa frase. Ya regresamos. Todas las cosas de la creación son hijos del padre y hermanos del hombre. Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida. San Francisco de Asís. Aquí en el muy buen sentido de la palabra, el estudio hoy parece como una perrera maldita. Acá hay perritos por todos lados, está Tess, está Abby, está Dogger, me lo he dicho todo. ¿Cómo te parece la frase que leíste de Francisco de Asís? Hermosa. Inmensa como él. Sí. Ahí está él pintado con su pensamiento amoroso. Yo ya veo algo de Francisco de Asís y San Pío de Petra China y yo digo Héctor. Verdad, qué bueno, tan bonita. Sí, claro, eso me encanta. Hay una oración de San Pío que te la tengo que enviar, me la mandaron. Por eso es que representan a Francisco de Asís rodeado de animalitos, de palomas, de lobos, de perritos, de alces o de ciervos. Porque él amaba a los animales y le decía a todo el mundo, es que cuídelo porque él es un hijito de Dios. Incluso ahí no estaría muy linda de él en relación con un lobo, que iban a matar a un lobo porque pues estaba comiendo las gallinas. Así como le pasó al perrito de aquí. A Abby. A Abby. Y entonces él dijo, lo que pasa es que él come porque tiene hambre, él ataca porque tiene hambre. Entonces, démosle comida y van a ver que vamos a tener una especie de perrito y así fue. Los animales. Se volvió el lobo, el perrito de Asís. Los animales no son como los seres humanos, ellos comen cuando tienen hambre. Cuando tienen frío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta algo. Bajo sus dos alas acurrucaditos. Vean en nuestras redes sociales un video. La mamá gallina abrazando a sus pollitos en una lluvia. No sé si Estefanía de pronto nos puede mostrar porque qué cosa tan divina. Tú la tienes en tu Instagram. En mi Instagram que es arroba viena ruiz y el Instagram de Héctor es arroba soy Héctor Garcés. Y el canal también tiene un Instagram. Se llama arroba canal televid. Y ahorita estamos hablando de, o sea, uno tiene que ser compasivo con todos los seres vivientes porque todos somos hijos de Dios, animales, gaticos, elefantes, todos. Y todos formamos una gran cadena que vivimos todos interrelacionados. Y ahorita nos estaban contando la historia de nuestra nueva perrita invitada que ya va a aparecer. Tesa. Y además la historia es Tesa. Y así se llama ella, ¿sí? Hola. Se llama Tesa y la historia de esta perrita es Tesa. O sea, un inicio muy difícil. Pero primero uno la ve ahí y uno le pone ¿cuánto? Tres añitos, ¿cierto? Sí, increíble. Tres años de perrito. ¿Y tiene cuánto? Cuatro meses. ¿Cuatro años o cuatro? Cuatro meses. Cuatro meses. Esa es una bebé. Alejandra Berrío es nuestra invitada. Sí, Alejandra, bienvenida. ¿Cómo supiste tú este albergue? ¿Cómo conociste a Tesa? Porque mi novio es también de San Vicente de Ferrer. Y Ana ha sido pues amiga toda la vida. Y fuimos allá de paseo cuando se la habían acabado de entregar a Ana hace un día. ¿De dos meses? De dos meses que la encontraron en un costal y luego se la... ¿Y cómo fue esa historia? Se la pasaron en una cajita. Se la pasaron en una cajita. En un perrito en un costal. Ay, no. En un costal. Un señor, pues un campesino, estaba haciendo sus labores cuando se encontró el costalito moviéndose. Sí. Cuando él miró y era la perrita, la habían acabado de abandonar. Resulta pues que el señor, él trabaja en San Vicente pero también vive acá. Entonces él no tenía en dónde tener la perrita. Alguien, no sé qué persona, le dio mi contacto y le dijo vaya donde está esa muchacha que ella rescata animales y le puede ayudar pues con la perrita. Él llegó en una moto con una caja y me dijo, niña, es que me encontré esa perra tirada dentro de ese costal. ¿En un costal o qué? Sí. Ay. Tirada pues en un costal, mejor dicho, ya bota, muera, sí, ¿cierto? Entonces él me dijo, niña, vea, yo no la puedo tener para que por favor me la reciba, yo le doy 10 mil pesos para que le compre y cuide. Cuando yo abrí la caja me encuentro con esta cara, esta hermosura. Además que mide la caja. En esa caja. En esa caja. Tú habías sido cualquier carita de perrito y tú lo amas tanto que todos los perritos. No, yo lo amo, claro. ¿Y tú alcanzas a ver a través de los ojos lo que decíamos antes de ir a comerciales? Sí, uno se da cuenta, uno ve muy al fondo. ¿Qué te decía la mirada de Tessa? Ella estaba demasiado triste, ella había sido acabada pues de abandonar, la mirada de ella fue demasiado penetrante. Yo no le pude decir que no al señor, yo simplemente cogí esa caja y la abracé y me entré para mi casa. Yo en mi casa no puedo tener animales en hogares de paso porque... Recuerda unos cuantos animales... Tengo seis perros y cuatro gatos. Imagínense. Entonces a mí no me importó, sinceramente yo cogí ahí la cajita y yo entré, la revisé que no fuera a estar enferma. Ahí mismo, ella estaba sucia, las orejas por dentro, por fuera, estaba impresionante. Entonces lo que yo hice fue que ahí mismo corría a la veterinaria, la hice desparasitar y ahí mismo le pegué el bañito. Bueno, yo ese día tenía el compromiso con mis amigos de ir a una finca, con Aleja, ¿cierto? Y con el novio, entonces yo dije, no, yo me la voy a llevar porque yo no la puedo dejar acá con todos mis perritos. Todo este baño, todo eso fue en la mañana y después te fuiste para la reunión. Exactamente, me fui para la reunión, entonces yo cogí una de mis perritas, de las que tengo en mi casa, ¿cierto? Y a Tessa y me monté en la moto con mi novio y nos fuimos para la finca. Cuando Aleja llegó con el novio, pues ya al encuentro, eso fue como amor a primera vista. ¿Ah, sí? Fue amor a primera vista. Entre tú y Tessa. Sí, yo la vi, yo no, pues le dio tos. ¿Y ella te vio y se tiró hacia ti? Sí, ella llegó, se nos montó encima, que jugáramos, que no sé qué. Y estaba muy maluquita porque pues desparasitándose, súper flaca, pues con desnutrición, como que no le dieron de amamantar lo suficiente. Y yo decidí, pues yo mismo llamé a mi casa y yo tengo tres gatos y otra perrita. Sí. Entonces yo, no, yo me la voy a llevar, me la voy a llevar. Entonces le dije a mi novio, yo adoptémosla, adoptémosla, entre los dos. Yo no soy capaz de dejarla. ¿Y así fue? Y así fue. ¿Y qué beneficios te ha traído? Ay, no muchos, porque por ejemplo mi otra perrita era solita, entonces no se relacionaba bien con otros perros. Y luego con ella ya se relaciona súper bien, se volvieron muy amigas. Amigas, parceritas. Sí. ¿Y cuál es la raza de tu otra perrita? Es una Border Collie. Ok, ustedes saben de animales, de razas, yo soy como, pero ahorita Héctor llega y decía, pero es que este tiene cara de, cara de qué? De Beagle. Tiene cara de Beagle, pero cuerpo de... De no sabemos de los otros perros, seguramente es, lo será criollo, es cierto, porque es que el Beagle no es tan grande y si esta tiene, de esa tiene cuatro meses, va a ser muy grande cuando sea adulta. Y los Beagle no son... Los Beagle no son, los Beagle son pequeños. Son medianos, medianos, pequeños, sí. Ella va a ser mediana, grande y vea la... Bueno, suéltala, suéltala tranquila, ella quiere como... Es que yo les quiero contar, nosotros lo decimos mucho, el mejor regalo para un perro es otro perro, igual que para un gato. Ellos crecen muy tristes cuando crecen solitos, incluso cuando los sacas a pasear al parque son como con miedo, con susto, pero cuando les llevas otro perrito, la socialización es muy importante, eso lo decimos mucho nosotros. Queríamos aclarar también algo en relación con el albergue en cuanto a los años, ¿cierto? Sí, porque nos dice que lleva cinco años la fundación. Sí, el albergue. Y ustedes tienen 21 años, o sea, entraron desde los 16. No, mira, el albergue lleva cinco años, el albergue es del municipio de la alcaldía. Y nosotros somos como el apoyo de ellos, ¿cierto? Nosotros no tenemos nada que ver con el albergue, somos aparte, somos una fundación. Exacto. Y nosotros estamos constituidos desde noviembre del año pasado, 2017. Entonces, imagínense todo el tiempo que llevaban solitas, en el albergue cinco años. Tenemos unas imágenes de las condiciones en las que están, hay un, como se dice, un basurero o ¿cómo lo llaman ustedes? Un relleno sanitario. Ok. Y ahí la gente bota a los animalitos, que es lo que más preocupante nos parece. Es muy preocupante. Y aquí están las imágenes para que entendamos un poco sobre la labor tan importante y bonita que realizan estas amigas. Ay, ay. ¿Ese es el relleno? No, ese es el albergue. El albergue. El albergue no tenía ese patio de juegos, eran solo las celditas que ustedes pueden ver ahí. Sí. Entonces, en conversaciones con la alcaldía municipal, nosotros les pedimos que por favor nos hicieran un patio de juegos para que pudieran salir libres. Claro. Y el alcalde nos hizo pues el favor tan grande de gestionarnos este patio de juegos. Entonces, ya no están encerradas, sino que pueden salir, jugar, entrar, asolearse. A asolearse, a correr. Entonces, ya no se hace tan triste ese encierro, porque cuando había estado en el albergue, no existía ese patio de juegos. Entonces, eran cerraditas, cerraditas y tristes. Ya con el patio de juegos cambia muchísimo. Claro, porque es que encerradas, la humedad, todo aquello, la falta de sol, afecta mucho la piel de los animalitos. Tú tienes 22 años. Llevas siete meses, siete meses al frente de esta fundación. ¿Qué estás estudiando? ¿Ya terminaste? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres dedicar a Fon... ¿Cómo se llama? ¿Fonau de...? A Fuande. Fuande. Yo estoy estudiando comunicación social. Yo ya estoy pues como en... Este es mi último añito ya prácticamente, pero obviamente yo quisiera como estar por las dos líneas, en mi carrera y con mis animalitos. O sea, eso es algo que yo nunca en la vida voy a dejar. Yo siempre voy a ser rescatistas. Incluso mi sueño es poder que con mi carrera abrir más puertas para poder rescatar más animales. ¡Qué lindo! El sueño de nosotros es tener una finca gigante pues para rescatar todos los animales que estén en malas condiciones, recuperarlos y conseguirles su hogar. Entonces ese es como el sueño que tengo en ese momento. De llevar en paralelo mi carrera como comunicadora social y también como rescatista. Bien, muchos televidentes a esta hora están diciendo, pues yo no puedo tener una mascota en mi apartamento. De pronto tengo una finca y qué rico de pronto llevarme para allá dos o tres. O yo no puedo tener en el apartamento y no tengo finca o no quiero tenerlos en la finca, pero quiero colaborar. Y también hay formas muy específicas para hacerlo. Los invitamos a compartir esta frase y volvemos con todas esas ideas. Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal. Todos son hijos del Padre, San Francisco de Asís. El papel de Asís Mira, bajo dos alas... Acurrucaditos. Bajo dos alas, acurrucaditos. Duermen los pollitos hasta el otro día. Oiga, que belleza. Pero de verdad, vuélvanla a poner por favor, muchachos. porque a veces uno pensaría que pronto puede ser un montaje y no, es una gallinita que está protegiendo del agua a sus pollitos y ahorita que estamos con estos aguacerotes y vean la mamá gallina protegiendo a sus pollitos así somos las mamás, así es la madre naturaleza, sentido de protección y cómo va a estar abandonando un perrito o un gato ustedes se tienen que comer con ese video, eso es divino ustedes son jóvenes y saben de redes sociales si han aprovechado ese instrumento, para eso sirven las redes sociales y nosotros digamos que aprovechamos demasiado por ejemplo no hace falta ser veterinario nosotros tratamos de aplicar todo lo que estamos estudiando yo soy comunicadora de lenguajes audiovisuales entonces tratamos de aprovechar nuestros conocimientos y ponerlos en pro de la fundación por eso cualquier persona que desee unirse no importa lo que sea puede ser un arquitecto, listo, entonces nos ayuda cómo mejorar el refugio o cualquier cosa cómo han usado ustedes las redes, cómo ha sido ese manejo tú eres comunicadora y tú eres comunicadora audiovisual cómo ha sido eso, porque ahorita nos decían que a través de las redes sociales ustedes han adoptado, logrado que adopten 100 perros ¿está bien la cifra? 100 perros tal vez más, tal vez más, pero a través de las redes sociales cuáles son sus redes sociales, cómo se puede alguien contactar con ustedes y ahorita vamos a hablar de lo que Héctor dijo, ¿cierto? de hecho, con mi compañera Estefanía nosotros realizamos como somos estudiantes de lenguajes audiovisuales realizamos un gráfico donde se ven las redes sociales súper bonito para pasarlo de pronto a ver, pasémoslo, veámoslo porque yo sé que muchos están queriendo contactarlas ya sea para ayudar, entregar recursos, alimentos o tiempo, servicio sí, y como decir ahorita, adoptar sería lo máximo y también con el conocimiento de pronto si hay un arquitecto que se haya dicho vea, yo vi el juego, el recreo de donde están los perritos qué rico poderles ayudar con este diseño cualquier ayuda está bien recibida y les vamos a mostrar a ustedes una imagen que es donde botan a muchos perritos es un basurero, es un relleno sanitario y van a ver tres perritas y en el fondo está el relleno sanitario y es muy triste ver que los seres humanos podemos llegar a ese acto de crueldad de botar a un ser viviente en un basurero bueno, si no le gusta tener mascotas es muy respetable pero hombre, si la tiene como la va a estar tirando a un basurero o si se la encuentra como la va a tirar a un basurero rico Estefi que nos muestres esa fótico del basurero para que nuestros televidentes la puedan ver Esas tres perritas son, una es la tía de Abby la otra es la hermana ¿Esto qué hace? Ah, bueno, ese hace parte de uno del grupo ¿cierto? Ahí estamos haciendo otro resgate Son todos minisitos Sí, todos somos jóvenes o niños básicamente Seguimos viendo fotos entonces Y ustedes nos van explicando Entonces, bueno, aquí ¿qué es? Una de las formas de baño Sí, entonces ahí estoy yo con una compañera también de él Qué lindo Qué lindo Y ojalá lleguemos también a la del relleno Ese es el apoyo que nosotros hacemos en el albergue Nosotros vamos, las bañamos, las sacamos a pasear No, pero esto, ¿cuál es la historia de este montón? Ahí hay una mamá, la mamá está atrás No Hay ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho perritos Y si vieron ahorita a la mamá gallina con sus cuatro pollitos Imagínense esta mamá con sus ocho perritos Esta imagen tiene una historia bastante interesante Porque llegó a nosotros como un rumor Que en una vereda del municipio había embotado una perrita en un costal Eso es moda pues en los municipios que no las botan pues en costales Nos dijeron Yo me fui con una amiga en el carro de ella ocho de la noche Para una vereda que no conocíamos A las ocho de la noche A las ocho de la noche A la oscuridad A una vereda Nosotras y un perro Wow Protegiéndonos Sí Nos metimos a la vereda, indagamos Nos dijeron más o menos qué persona la podía tener Y fuimos Eso fue impresionante porque no había casa cerca No había luces, no había absolutamente nada Una soledad impresionante Cuando llegamos vimos a la señora que lo tenía Una señora muy humilde Que trabajaba haciendo los almuerzos en la escuela de esa vereda Y ella tenía la perrita No fue capaz como de dejarla por ahí atrás Y se la llevó La perrita, ella no sabía siquiera que estaba preñada Ella no sabía Entonces yo fui, la revisé y yo le dije Sí, ella está Pues que tú ya eres medio veterinaria Y no la va aprendiendo Entonces yo me di cuenta que sí Y yo le dije Bueno señora, lo que vamos a hacer es que la vamos a apoyar con cuido Mientras la perrita tiene Mientras los damos en adopción Y nosotros nos comprometemos a darlos todos en adopción La vereda siempre quedaba lejito Sabía que subir muchísimo Era un destapado impresionante ¿Cuánto te demorabas en llegar allá? Por lo menos 45 minutos en destapada En destapada Entonces yo me pegué mis viajes impresionantes Yo fui, ella me avisó cuando los perritos nacieron Eso fue en enero Y ya cuando tenían más o menos la edad A los 20 días yo quería tomarle las fotitos Para empezar a darlos en adopción Es esta foto Esta foto fue la que salió Y todos se entregaron a ellos Que no se derriten Todos ¿Qué tal? ¿Los lograron ya? Todos completamente tienen su hogar ¿A cuánto tiempo se puede adoptar? Adoptar uno un perrito cuando está recién nacidito Dos meses Dos meses Porque la idea es que las perritas puedan educarlos Porque ellas también los educan y les enseñan muchas cosas Y lo puedan alimentar inicialmente Exactamente Dos mesesitos Para que crezcan súper sanos Entonces los dimos todos en adopción Y la perrita la esterilizamos Y la señora se quedó con ella Bueno, esa es una función muy importante Que ustedes también realizan Y una historia feliz ¿Cierto? Muy feliz Porque cuando se reciben esos animalitos En el albergue Y en los hogares de paso Es muy importante Hacerles el tratamiento médico Y también la esterilización Eso es lo más importante Esterilizar es la clave de todo Porque con la esterilización Vamos disminuyendo ese abandono ¿Y de dónde sale esa platica Para el sostenimiento de la fundación? Nosotros hacemos actividades de todo Hacemos rifas En los mercatruéques del municipio Montamos el toldito con nuestras cositas Vendemos obleas Vendemos postres de todo Y así recogemos fondos Pero también tenemos mucha gente Que nos está ayudando con donaciones De hecho hay un dicho que dice ¿Cómo puedo salvar 100 gatos? Puedes salvarlos esterilizando uno ¿De verdad? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Den las redes sociales Den teléfonos Porque no hemos dicho Y de pronto se nos vacan Otros bien elevados Felices Y me encanta el uniforme La camiseta verde Con la La huellita La huellita Divino Bueno, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros en todas las redes sociales Estamos como Juan de San Vicente Así nos pueden buscar Todo en minúscula Seguidito Con punto Exactamente En Instagram Y ahí también estamos en Facebook Slash Juan de San Vicente Esas son pues como nuestras redes sociales Y tenemos un WhatsApp Que es el único medio que hacemos las adopciones Sí Tenemos una persona encargada de eso solamente Ok Y es 310-427-7017 Repítelo tres veces 310-427-7017 310-427-7017 Tiene muchos 7 Tiene muchos 7 Y en Instagram, ¿cómo están? Como Juan de San Vicente Arroba Juan de San Vicente ¿Qué necesitan ustedes? Ustedes están O sea, la alcaldía tiene eso Pero yo creo que ustedes son el motor de De Juan de ¿Cierto? Y son personas jóvenes que están estudiando ¿Cómo podría alguien ayudarlos? Hay muchísimas formas De ayudarlos Y tenemos un mensaje de WhatsApp Vamos a leerlo antes de que De que nos acabe Porque qué lindo Saber qué nos quieren decir Eso Buenos días Soy la mamá de Ana María Mil gracias por darles esta oportunidad Queremos hacer conciencia de que Si no lo amas No los maltrates Bendiciones Me gusta también ¿Hay saludes? Ya la estoy siguiendo Aquí está Sí la pueden buscar Miren Juan de Los voy a seguir Juan de San Vicente Porque muchas veces ustedes hacen publicaciones Claro que sí Y es muy bueno replicarlas De hecho sí Solamente con compartirla Multiplicar esa información Sí, claro Ahí está El Instagram Arroba Juan de San Vicente San Vicente Bueno, ustedes tienen Perros y gatos viviendo juntos ¿Cómo hace uno? Porque de pronto hay alguien que dice Yo quiero adoptar de pronto un perrito Un gatito Pero es que ellos dañan los muebles ¿Cómo hacer para que no dañen los muebles? Los gatitos Ahí me imagino que hay como unos poquitos Claro, no A los gatos es súper sencillo Porque venden corta uñas especiales Y no es sino mantenerles las cosas Cortándole las uñas ¿Y ellos se dejan cortar las uñas fáciles? Sí ¿Sí? Algunos Sí Muéstranos fotitos de tu gatito Súper fácil Pero fue más fácil Sí, Héctor Todos los días aprendo algo de ti Súper fácil Espérate Ay no, muestra la foto de Jesús Está divino ese Jesús del celular Lo otro Lo otro pronto es conseguirles gimnasio Vean esta foto Sé que no salimos de ella Pero vean qué foto tan bonita de Jesús La que tiene Héctor en su celular Es más rico también ver el Lo alcanzan a enfocar Sí, ahí lo están tratando de Ay, qué belleza Claro Y ahora sí Este interesado se la mando Es una imagen inspiradora Yo quiero Yo quiero Y también la oración de la madre de Santa Teresa De Santa Teresa Entonces, necesitan plata Claro Necesitan personas que colaboren con ustedes Con tiempo Son personas jóvenes Con toda la disponibilidad del mundo Ahí estamos viendo que sí se pueden vivir perros y gatos Ustedes tienen 10, 11 cada uno Totalmente Claro, no, eso es un mito De hecho, Dogger es demasiado maternada No, es que es ese perrito Ese perrito Como esa chicha Sí, pero es que Dogger no Me encanta O sea, es el hombre y la persona Ay, mírenlo, mírenlo Pues como saca el pecho Ah, sí Le gusta sentarse así Y es maricioso Se sienta así, normal Como una persona A ver Que Dogger no Por ejemplo, yo que rescato muchos gaticos O cojo cajitas de gaticos bebés Dogger se muere por ellos Sí Se muere, o sea, él los ve y tiembla Y los mima, los de todo pues Dogger es como la mamá, papá de todos Ah, sí Él se muere por ellos Y obviamente ellos al inicio son súper asustados Pero ya después se vuelven ¿Qué es un hogar de paso? ¿Y qué puede hacer para la fundación? Bueno, eso es lo más importante Lo más importante para nosotros Como nos, el albergue es solamente un apoyo Nosotros realmente no tenemos un espacio en donde llevarlos Acudimos mucho al hogar de paso ¿El hogar de paso qué se hace? Sanamos los animales que tenemos pues Del abandono, de la desnutrición De cuando los encontramos tan mal Así como Abby pues sin su pelaje y todo Esta semana encontraron un gatito Nos contaba la mamá de Paula ¿Y qué fue lo que pasó con el gatito? Necesitamos el hogar de paso para el gatito ¿Qué pasó con él? El gatito al parecer se estaba escapando De unos perros que lo estaban persiguiendo Y se ensartó en un alambrado Entonces se abrió pues un estomaguito ¿Y ya lo tienen cocido todo? Sí, ya un veterinario puede ser en el municipio Nos ayudó con eso Entonces ya lo rescatamos Y lo están operando en este momento Y necesitamos hogar de paso O adoptantes O sea, cualquiera de las dos cosas nos sirve muchísimo De hecho, por ejemplo, nosotros también Obviamente nos tocan cubrir todos esos gastos en las veterinarias No tenemos como un veterinario muy aliado, no Y nos gustaría mucho, por ejemplo, si alguien es veterinario Que vaya al pueblo o nosotros venimos hasta acá Y nos dé unas clases de primeros auxilios Como para que todos los integrantes ¿A cuánto queda San Vicente de acá? Es muy cerca, una hora A una hora Que más bueno ese clima frío, delicioso Muy frío Ustedes, ¿por qué son así? Tan lindas, tan especiales, tan humanas La humanidad está representada también En la forma como las personas tratan a los animales Claro que sí Vamos a ver imágenes de los animalitos De los perritos y gatos también Sí, puede haber un gatito De los perritos que están para adoptar Si usted se antoja, llámenos ya o escriba a la página Vean, empecemos ¿Quién es este? Ella se llama Venus Ella lleva muchísimos años en el albergue Desde que el albergue está funcionando Ya como cinco Cinco años Y la han tratado de adoptar en varias partes Pero no hemos dado con buenos adoptantes La mantenían amarradita Se le cayó el pelito Entonces nos tocó devolverla Necesitamos adoptantes comprometidos Amorosos Que entiendan de pronto Que nuestra fundación De pronto porque somos jóvenes Es muy difícil ganar dinero Entonces es muy difícil Por ejemplo Hacerles exámenes de laboratorio O sea, nosotros digamos Que no tenemos los recursos Mándalos a Río Negro es demasiado costoso Entonces de pronto Que los adoptantes entiendan Que nosotros tratamos de ser un medio O sea, apenas los encontramos Tratamos de darlos rápido en adopción Ay, esto es otra belleza de perros Y quiero hacer claridad Manchitas Doy fe del respeto Y del amor sincero Que tienen estos jóvenes Con esta fundación Porque Paula y Estefanía Trabajan aquí con nosotros Ellas están haciendo Su semestre de práctica Y son mujeres amorosas Justas, tiernas Así que si usted aporta Quiere ayudar Sabe que está muy bien orientada Esa ayuda ¿Cómo le llaman estos? Ay, eso es el más reciente rescate Ella la abandonaron Hace aproximadamente Un mes Mes y medio Y tuvo sus perritos En cualquier lugar O sea, fue que una persona De nuestro grupo O sea, ya abandonada Abandonada En una manga Pues impresionante Tuvo sus cachorros Nosotros nos dimos cuenta Y la rescatamos Esa perrita que están viendo Se llama Lañata Lañata Ella llegó al albergue También preñada Es que nosotros rescatamos Puras perritas Por eso ustedes dicen Que la esterilización Es clave Es clave Es clave Nada de mitos De que lo castras Y el perro Pues deja de ser guardiano O se engorda O que primero tiene que tener un hijo Antes de No, o sea, todo eso es falso Lo primordial Lo primordial Y ese peludito Se llama Mechas Ay, qué pesar Esa es de las que más lleva En el albergue Es muy triste Pues porque también Creo que la trataron de adoptar Y no Ah, ya la adoptaron Y la devolvieron Porque no ladra Porque no ladra No ladra Nos han pasado muchas cosas Oye, ¿qué le pasa? ¿Por qué ladra? ¿Qué por qué no ladra? ¿Será que ladra en otro idioma? Hay una raza de perro que no ladra De pronto está enrasado Con esa raza Hay una raza de perro Que no ladra Yo estuve Yo estuve la oportunidad En febrero A principios En enero de febrero De estar en una feria De perros Feria canina Y había uno O sea, habían varios Y no ladran Y uno dice Pero cómo así Y si tiene en la boca Como así Que no ladra Que le adopten a Mechas Recuerde que perro que ladra No muerde Entonces Mechas no va a morder a nadie Porque no ladra Mechas es muy tierna Y no ha podido encontrar su hogar Por esa razón Porque la quieren llevar Para una finca Y que no ladra Y muchas personas Quieren es como que el perro Sea el guardián Y que ladre todo el tiempo Entonces Si quieren un perro Con X o Y características Nos pueden decir Y se les tiene Nosotros los conocemos todos Sabemos cómo son Cómo van a acoplarse Les podemos decir Este perro ladra Este no Mira este Mira este Este es un antes Y el después Este es un antes Ay que peco Ese es Tom Ese es Tom En el relleno sanitario Este es el relleno Ay este es el después Pero que se sabe Oye devolvete un momentico Pero porque le ve el pelito Como la cabeza Mira Claro En el total abandono Que estaba tirado en el basurero En el basurero suelen Quisiera de pronto Hacer una reflexión Para los que nos están viendo Del pueblo Y los motilaron Es cierto Claro A ver Para los que nos están viendo Del pueblo Es demasiado importante Que se concienticen De que nos pueden llamar O sea no los tiren Porque Repite el teléfono Llámenlos Llamen Llamen No los dejen botaditos En el basurero sufre mucho Hay gente Digamos que es muy mala Allá vive toda la familia De Abby Y en esta semana Nos han tirado Baldes con comida Y cuchillas O sea cosas así Ay no puede ser Los tiran allá Tiran gatitos Ay no puede ser O sea eso ya es asesinato Como así Comida con cuchillas Esto es como una reflexión Y este gatito Ellos también sienten El antes Anselmo Anselmo Digamos que acá O sea es más para resaltar La labor que ustedes tienen Mira Es que es impresionante Esto fue gracias a una fundación aliada Que se llama Amigatos Hogar del Gato Feliz Una señora divina Que nos ayuda O sea ella Ella ya digamos que tiene edad Y ella no se rinde O sea ella lleva con la causa Desde hace muchísimo tiempo Y ella está ahí con nosotros Mostramos el antes y el después Para entender que con amor y cuidados Con amor y sí Se logra todo Es como con los seres humanos Cuantas personas necesitan de amor y cuidados Para verse bien Radiantes Sanas Hay que ayudar Que bueno Las personas que quieran hacerlo Ya saben entonces El teléfono es 310-427-7017 El de Fuande Que tiene su albergue En el municipio de San Vicente Ferrer Camino hacia Concepción Que ese es otro pueblo Que me encantaría ir Porque dicen que es divino Y lo que nos acaban de decir Que lo pasamos muy por encimita Ay por favor tengan compasión No Que porque un perro ladró O que porque un perro se comió una gallina O lo que sea No les tiremos comida Con cuchillas de af... Por favor Eso no se hace Que violencia O sea hay que respetar A toda Todo tipo de vida Y más unos animalitos Que el desarrollo de ellos Es solo amor Y solo compañerismo Incluso va a venir A las salas de cine Próximamente La historia del primer perro Vean Ah no oiga Sí ¿Cómo fue que el perro se convirtió En el mejor amigo del hombre? Veanla No le hagamos daño A esos perritos Les hemos dado los teléfonos Las redes sociales Ayudemos Además lo lindo es que son personas jóvenes Que están al frente de eso Están haciendo una labor social muy grande Recogiendo perritos en los basureros Necesitan El antes y el después Necesitan también Las personas caritativas y amorosas con los animales ya están Pero esas personas necesitan platica Necesitan dinero, recursos para poder tener alimento para estos animalitos Llevarlos a que los veterinarios los cuiden Hacerles mantenimiento, bañarlos Ellos son muy amorosos Si uno no tiene tiempo y no le gustan las mascotas Aporta con platica nuevamente el teléfono Exactamente Es 310-427-7017 Yo ya me lo aprendí 310-427-7017 Llamemos, ayudemos Es tan rico y el alma queda tan contenta cuando uno ayuda Así sea a un ser humano que maravilla Y a un animalito desprotegido y abandonado Y a estas mujeres las felicito Las necesitamos, ¿cierto Héctor? Sí, muchísimas gracias por venir Me acaba de resaltar una ayuda muy importante Más que la ayuda también de la alcaldía que hemos tenido El hospital del municipio ha sido clave también en esta labor que nosotros llevamos Es que cuando uno ve a personas tan bonitas trabajando Muchas gracias Todo el mundo se anima a ustedes ¡Feliz lunes! Esperamos los buenos resultados amigos Los televidentes Muchas gracias Muchas gracias A ustedes, felicitaciones Gracias por ese labor Queda uno como Juanita Ortega Tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría Qué buenos reflejos Sí Muy bien Vean ¿Y dónde están los resultados? También a... ¿Habes un trabajo con el trabajo con la ayuda que nos va a estar acá? Unärem No No CC por Antarctica Films Argentina